Hola Gemini, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la última parte del mes de marzo. Si lo que digo no tienes residencia contigo, busque el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí el haz de copas, así que yo veo que en esta última parte del mes tú vas a tener la oportunidad de entablar una conexión sentimental con alguien. O sea, yo siento que hay alguien que a ti te va a hacer una oferta, una propuesta, una invitación. O sea, como que puedes tener una cita, sería como la primera cita con alguien. Eso para algunos de ustedes. Para otros de ustedes yo simplemente siento que hay alguien en tu entorno que está desarrollando sentimientos por ti. O sea, puede ser que esta persona haga una demostración de interés. Yo también siento que esto va a ser una oportunidad para tú sanar algo o una oportunidad de quererte a ti misma o a ti mismo. Como una oportunidad de apreciación, autovaloración, etc. Entonces, tienes aquí el ermitaño, el cinco de copas, la fuerza, el loco, el cinco de bastos, el tres de oros y la reina de oros. Entonces, mira, con el ermitaño aquí, yo siento que antes de tú poder aceptar esta oferta, esta propuesta, tú vas a tener que lidiar contigo misma o contigo mismo. O sea, tú vas a tener que enfrentar tus propios demonios. O sea, como psicoanalizarte. Tú vas a tener que determinar quién tú eres y qué tú quieres. Y yo siento también que las respuestas que tú estás buscando fuera de ti realmente se encuentran dentro de ti. O sea, dentro de ti está o el infierno o está el paraíso. Todo está dentro de ti, ¿ok? Todo es a nivel subconsciente tuyo. Pero volviendo a este tema, sí yo siento que tú vas a tener aquí que hacer como una evaluación de qué tú quieres, qué tú necesitas, cuáles son tus prioridades en esta vida. Y también sincerarte contigo misma o contigo mismo. Algunos de ustedes también van a estar mirando mucho hacia el pasado, hacia una experiencia previa, una experiencia un poco anticlímax, ¿ok? Donde las cosas no te salieron como tú esperabas o tú creías que tú querías algo y resultó al final que eso no era lo que tú querías. O sea, que tienes aquí como, sí, un poco una energía de melancolía o de nostalgia. Algunos de ustedes pueden estar extrañando a alguien del pasado, pero yo veo que con la fuerza, por más fuerte que sea la tentación de tú recaer en el pasado, tú te vas a controlar. O sea, tú te vas a dominar, vas a tener que utilizar mucha autorrestricción aquí. Yo también siento que tienen que tratar de mirar hacia adelante, porque es que algunos de ustedes no están viviendo en el aquí y el ahora, porque todavía se están lamentando por el pasado y no se están dando cuenta de lo que tienen delante de ustedes, ¿ok? Yo siento también que en cuanto a esta nueva oferta se refiere, tú vas a tener también que usar toda tu valentía, coraje para tú lanzarte, porque hay algo aquí como medio riesgoso. O sea, es como tú jugarte la suerte, o sea, tú no tienes garantías con esta persona, o sea, que es un riesgo que tú vas a tomar, tú vas a dar un salto de fe, ¿ok? Así que tú vas a tener que determinar qué tan cómoda es esta oferta, si te resulta cómoda, conveniente. Y si es así, entonces tú vas a tener aquí que simplemente jugártela, lanzarte, esperar lo mejor, ¿ok? Vas a tener aquí que ser bastante optimista, positiva o positivo, o sea, un poco idealista aquí, lo cual puede ser difícil para ti, especialmente si tú todavía tienes cosas que sanar de tu pasado. Aquí tú tienes el 5 de bastos, entonces yo estoy viendo que también hay como en tu entorno, especialmente en tu trabajo, hay una energía conflictiva, compativa, competitiva, o sea, tus compañeros de trabajo pueden estar actuando de manera bastante irracional, erratica, y yo siento que tú no deberías involucrarte en ningún drama o chisme de oficina, o sea, deja que esta gente se maten entre ellos. Tú lo que puedes hacer aquí es aprovecharte del drama de esta gente para tú buscar la manera de tú avanzar en tu carrera, ¿ok? O sea, mantente al margen. Yo veo aquí también algo que ver con tú, conseguir alguna especie de dinero o renumeración, bono o algo así, como una recompensa. Una recompensación. O sea, yo siento que a ti te va a llegar también una bendición económica, en lo que te queda del mes. Y tú tienes aquí este signo de tierra, y esto sería Capri, Tauro o Virgo, Sol, Luna o Ascendente, o una persona que en esta semana se está comportando como si fuera una energía de tierra, o sea, como muy responsable, disciplinado, una persona muy rutinaria, lenta, súper lenta, y como predecible. Yo siento que para algunos de ustedes la oferta de esta persona de tierra, y para otros de ustedes simplemente esto es alguien que está haciendo alguna actividad contigo, o sea, tú y esta persona están trabajando en algo juntos. Están haciendo algo juntos. O sea, si no es que esta persona a ti te invita a salir, y tal, tú estás haciendo alguna especie de actividad con él o ella. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ya cuál es tu consejo. Gémenes. Tú tienes aquí enfoque. Algunos de ustedes también podrían estar lidiando con alguien de un signo de fuego, tal vez, pero mira, yo siento aquí que con esto de enfoque, te están diciendo que tú tienes que tratar de enfocarte en lo positivo, o sea, en las cosas buenas que te han ocurrido a lo largo de tu vida, no tanto en lo malo, porque si tú te enfocas únicamente en lo negativo, yo siento que tú vas a manifestar más de lo mismo. A ti solamente te hace falta saber qué tú quieres y qué tú no quieres, y punto. Después no tienes que seguir buscándole la quinta pata al gato. Con que tú establezcas cuáles son tus parámetros, cuáles son tus reglas, cuáles son las pautas que tú usas para elegir a la gente, con eso es suficiente. Y yo siento también que tú tienes que enfocarte en, especialmente si tú estás en un estado depresivo, tú tienes que enfocarte en salir de ese estado depresivo. O sea, no te acomodes en una situación en la que tú eres infeliz, o sea, no te pongas cómoda o cómodo, o sea, no te acostumbres a eso. Busca la manera de tú romper con ese estado mental, ¿ok? Si tú no estás contenta o contento con tu vida, identifica qué es lo que te está amargando y cámbialo, términalo o modifícalo, ¿ok? Lo mismo que trata de fijarte en lo positivo que tienen las personas que a ti te rodean o una relación en particular. O sea, enfócate en lo bueno. Y si no hay nada bueno en esa relación o en esa gente, entonces suéltalo. Pero hay una necesidad aquí de tú establecer tus prioridades, tus necesidades y tus deseos y no conformarte con menos de ahí. O sea, simplemente saber qué tú quieres en esta vida. Entonces, eso es todo para ti. Bye-bye.